Y de ahí que pasa todo chavos, entiendo que os traigo un nuevo vídeo de Forza Horizon 4 y en el vídeo de hoy, vale, nos están regalando 5 de los coches más exclusivos que hay en todo Forza Y para empezar, vamos a empezar con el grande, vale, con el que está, bueno, de menor a mayor Vamos a empezar con el Aston Martin, el DB11, Pre-order Edition, el DB11 está como tal, lo que pasa que el Pre-order Edition era uno No cambia las estadísticas, no cambia nada, solo cambia que pone Pre-order Edition, igual que el Nissan GTR, también hay un Pre-order Edition Y lo único que cambia básicamente era eso, que pone Pre-order Y bueno, nos lo ponen aquí en exclusivo, vale, para la gente, también en teoría nos van a dar el Nissan GTR Y además tenemos 4 de los, bueno, 3 de los coches más icónicos en todo el automovilismo, que son el McLaren F1 Que ha sido superado hace poco por el McLaren Speedtail en velocidad punta Este coche alcanzó casi los 400 y el Speedtail alcanzó los 403 Luego tenemos el EB Super Sport, uno de los coches que fue en su época más rápidos de todos, de todo el planeta Y hablando de rápidos, pues tenemos el 2012 Ferrari 955 XX Evolution, o sea, 599 XX Evolution Uno de los coches más rápidos junto con el Mosler en el juego Y por último, pues para cantar un poquito, tenemos el 2011 Hot Wheels, el Boneshaker Que, bueno, lo sacaron en el Forza Horizon 3 con la actualización del Hot Wheels Y está bastante bien, vale, es un coche que, bueno, es interesante Así que nada, estos coches los podéis coger hoy, en, como estáis viendo, 50 minutos se acaban, si no lo habéis cogido Así que nada, un saludillo y hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!